¡Habla! Estamos justo haciendo un video para ti. Sí, sí, tú, el que está ahí jugando su nuevo Xbox con una TV de los noventas, has llegado al lugar indicado. Hoy armaremos un setup, o mejor dicho, el setup, para Xbox Series X. Con algunos de los accesorios que consideramos podrán ser la mejor opción precio-rendimiento para sacarle todo el provecho sin irte en flora con el precio. Este setup lo vamos a armar con periféricos que tanto Foxy como yo hemos recolectado en los últimos meses. Es más, alguno de ellos ya tiene un review en el canal. El primer paso para armar este setup es escoger un buen lugar y mesa adecuada. Con fin didáctico y por espacio vamos a utilizar este mueble como escritorio. Ahora pondremos la pieza clave para este setup, que sin ella no sería un setup de Xbox. ¿Saben a cuál me refiero? ¿Cómo no van a saber si está en el título? Es la consola favorita de tu consola favorita, el Xbox Series X. Este va a ser un setup dual, así que tendremos teclado y mouse además del mando. Y así también deberías hacerlo tú. Para el teclado puedes poner el que más te guste. No olvides que el teclado es lo menos importante entre los periféricos gamers, pero te recomendamos uno mecánico tal vez, que podría ser desde uno barato como un Red Dragon Dragonborn o uno un poco más caro como el Razer Huntsman o Black Widow. No sé, el que tú quieras, puedes comprarte uno de diamantes. Pero en nuestro caso y por combinar con el color del Xbox usaremos el SK61, un teclado óptico que armamos en el canal. Así que si no has visto el video te lo dejamos acá arriba, para que lo vayas a ver después de este. Con el mouse pasa algo similar al caso anterior. Puedes ponerle el que quieras, pero te recomendamos que tenga un sensor decente. Nosotros usaremos el Razer Death Other B2, por ser de los más populares, precio-rendimiento ahora mismo. Es muy bueno y bastante barato. Pero también podrías irte por uno inalámbrico. Solo ten en cuenta que el modelo que escojas utiliza un receptor USB. También para tener una mejor precisión pondremos un buen mousepad. Este es marca Red Dragon. Es bastante económico y es muy bueno, pero puedes elegir uno que a ti te guste o con el tamaño que necesites. Aunque dicen que más importante es cómo mueves el ratón. Así que haremos un video sobre los juegos de Xbox, que son compatibles de manera parcial o total, con mouse y teclado. En cuanto al audio, la opción ideal serían los headsets oficiales de Xbox. Son inalámbricos, cuentan con una autonomía de hasta 15 horas y tienen muchas otras facultades más, como ser compatibles con tu celular, PC, etc. Pero no los tenemos. Así que nos vamos a conformar con una opción más barata porque traen cable, pero que combinarán igual de bien con tu Xbox. Estamos hablando de los Razer Black Shark B2. ¿Y qué tienen de especial estos audífonos? Nada, pero es que son baratos, son bonitos, son decentes y tienen verde. ¿Qué más quieres? Y bueno, si necesitan más información sobre estos headsets, tenemos un review de su versión más económica en el canal. Sí, también hacemos reviews de hardware, no solamente es Xbox acá. Y siempre elegimos periféricos con las 3Bs, así que vayan a checarlos y dejen un like para poder traer más videos reviews de periféricos y hardware. Tu Xbox trae mando, ¿cierto? Pues para que no lo tengas tirado en cualquier parte, te recomendamos utilizar esta base. Nosotros la conseguimos por Aliexpress y nos costó aproximadamente 9 dólares. Puedes pedirlo en diferentes colores y también puedes encontrarlo con diferentes diseños. Este gadget es bastante útil. Hasta tiene un compartimiento especial donde puedes guardar pilas o lo que sea que quieras que tu mamá no encuentre. Y ya que estamos hablando de mandos, te habrás dado cuenta que el mando que aparece en pantalla es un Elite Series 2. Un mando competitivo de Xbox cuyo principal atractivo es tener 4 palancas en la parte posterior que puedes configurar asignando cualquier función. Es un tipo de mando que se recomienda si juegas shooters en primera persona. Personalmente llevo jugando con él casi un año y la verdad es que no lo recomiendo. Este modelo es caro y puede llegar a fallarte prematuramente. Mucha gente se queja de sufrir algún tipo de drift en algún joystick o tener problemas para pulsar los botones LB o RB. Y precisamente esto último fue lo que me pasó a mí. Y aunque lo pude solucionar, sé que hay gente que no tuvo la misma suerte. Así que por eso no lo recomiendo. Si quieres un mando competitivo tenemos una opción más económica y eficiente, pero un poquito más elaborada. Este es el kit competitivo de Xbox de la marca Xtreme Ray. Esto se instala directamente en tu mando. Te da 4 botones traseros que puedes configurar con cualquier botón, igual que el Elite Series 2. Pero eso sí, tienes que tener en cuenta que la instalación requiere de soldado. Si no tienes las herramientas o no quieres darte la chamba de soldar, puedes hacer como nosotros y pagarle un técnico para que lo haga por ti. La caja viene con todas las instrucciones. Para que combine mejor con el setup, además del kit competitivo, también añadimos esta carcasa. Nosotros escogimos verde, pero vienen en muchos otros colores y diseños para que personalices tu mando bien a tu estilo. Y para no usar más pilas, porque ya no estamos en 2006, puedes comprar estos packs de baterías, cuya duración es de hasta 30 horas con una sola carga y se puede cargar conectando directamente el mando por USB. Altamente recomendable. El monitor que vamos a usar para este setup es uno de mis favoritos, y no es por las juegas. El Samsung Odyssey G5. Este monitor de 27 pulgadasas tiene una resolución de 1440p, una tasa de refresco de 144 Hz, pantalla curva con panel VA y FreeSync Premium, compatible con VRR. Es perfecto para Series X porque podrás jugar títulos de hasta 1440p en 120 frames. Pero ya saben, todo depende de la optimización del desarrollador. Bla, 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 bla. ¿Quieres saber más de este monitor? Te dejamos una etiqueta para que vayas a ver nuestro review. Sí, este video parece publicidad de nuestros otros videos, pero es que tenemos muchos reviews, así que vayan a verlos. Ahora los dejo con Cristian para que le dé fin al video. Cristian. Él es Cristian y es parte del canal igual que yo. Los dos somos dueños del canal. Gracias por la aclaración, Foxy. Pero antes de irnos, vamos a ver cómo quedó el setup. Y con eso ya tendrías todo lo justo y necesario para disfrutar de tu Xbox sacándole todo el provecho sobre un escritorio. Optimizando espacio, dinero y recursos, pero lo más importante, podrás jugar a una resolución ideal para disfrutar de una excelente tasa de refresco. Ya sea con teclado y un mouse o con un mando con el que podrías competir a nivel profesional. Si les Chau.